Desde noviembre de 2006, la Unión Internacional de Telecomunicaciones decidió celebrar cada 17 de abril, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Con este día se pretende recalcar la importancia de convertir datos en información que se pueda utilizar para tomar decisiones locales, nacionales e internacionales, que a su vez contribuyan al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima y paz y justicia e instituciones sólidas. Otro de sus objetivos primordiales es combatir la brecha digital, esta barrera que cada vez aleja más a aquellos que han podido adaptar la tecnología a su día a día, de aquellos que por diversas razones no han tenido esa posibilidad, convirtiendo así a la tecnología en materia potente para la discriminación. Con información de Manuel Hernández, Notimex.